La decisión del Bundestag era la última condición para poner en marcha las negociaciones. Finalmente, este viernes los diputados alemanes dieron luz verde al gobierno de Angela Merkel para negociar el nuevo rescate a Grecia por 86.000 millones de euros, unos 94.000 millones de dólares. Anunciaré los resultados en relación a la moción del Ministerio de Finanzas sobre el programa de Grecia. 598 votos, 439 sí, 119 no, 40 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Más temprano, los parlamentos de Austria y Suecia también dieron el mandato a sus gobiernos para negociar la nueva ayuda para Grecia, que impone al país un alto precio. El primer ministro griego se comprometió a reformar los sistemas de pensiones, impuestos y el mercado de trabajo. Unas reformas mucho más duras que las que los griegos rechazaron mayoritariamente en referéndum el pasado 5 de julio.